Música Si no lo ha contado a nadie Bueno, mi viejo era bueno para al chavo No ha pecado con Chile pues Siempre muy contentos porque hemos crecido en espectadores, de verdad para nosotros es súper importante. Hoy día justamente tuvimos que poner como 500 sillas más y eso es lo bueno, que la gente venga, se sienta cómoda y pueda disfrutar de todas las obras que hemos traído este año. Me crié acá en San Bernardo, entonces donde yo iba mucho era el Festival Folclórico, porque yo estaba en el grupo Palomar con la Margot Loyola, entonces participaba y estuve muchas veces en el Festival Folclórico. Incluso cuando era más chico yo trabajaba ahí de organizador y qué sé yo. Y bueno, yo estaba en el estadio de maestranza porque yo practicaba atletismo, entonces venía acá. En fin, tuve una vida acá en San Bernardo. Yo diría que los años más lindos de mi infancia y mi juventud los pasé acá. Incluso cuando entré a la universidad todavía estaba acá y me iba a Santiago, a Santiago como decimos en San Bernardino. Genial, es segunda vez que vengo a este festival. El público, bueno, además de que era mucho público, es decir, que hubo una gran convocatoria. Eso siempre es para agradecer y para celebrar porque, bueno, para nosotros es súper importante lo que también el público nos entrega. Pero Antonia, precisamente ahí donde otros han fracasado, es que nosotros tenemos que ser, qué sé yo, parientes e innovadores y reinventar la pareja. La pareja abierta. Pero bueno, porque algo para entretenerse, gratis, bien agradable y es súper bacán el teatro, venir a ver teatro. Así que entréte vos. Bien, me parece muy bien. Si en todas las comunas lo hacen, ¿cómo lo van a hacer aquí en San Bernardo? Me parece muy bien al aire libre aprovechar el parque y de ir a hacerlo en el invierno también. Mira, a mí me parece bien. Yo tengo un hijo que es actor, por lo tanto voy a acompañarlo siempre en este tipo de actividades. Me gusta. Todo lo que sea lo cultural. Gracias. 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 Gracias.